Estar en San José significa venir a una ciudad donde personalmente tengo muchos afectos, familia aquí en la localidad, y estar acá en el hospital para la entrega de esta ambulancia que era muy demandada por la comunidad de San José, y también cumpliendo en el departamento Colón con Arroyo Barú, que también va a tener una ambulancia. Hemos comprado el año pasado 20 ambulancias de alta complejidad para los hospitales de cabecera y hacían falta otras ambulancias, por eso compramos 20 más para otros hospitales. Y por supuesto la visita hoy también tiene que ver con muchas obras que estamos llevando adelante junto con la intendenta que ha gestionado el senador también para la localidad, y se trata de seguir construyendo hacia adelante todo lo que nos está faltando de manera articulada. También vamos a ir a Colonia U, donde inauguraremos una seccional de policía, y por la tarde estaremos en la ciudad de Colón. La verdad que para nosotros recibir una ambulancia de alta complejidad, sabiendo que el nuestro es un hospital de derivación, es sumamente importante y era sumamente necesaria para nuestra zona. Nosotros hacemos prácticamente atención primaria en este hospital, así que sumamente feliz de que hoy tengamos aquí esta ambulancia. Gracias. 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 Gracias.